Bien, comencemos ahora por hacer el cálculo de la suma de cuadrados de los operadores. Entonces, tengo yo aquí ya el cálculo de esa suma de cuadrados, pero para hacer el ejercicio dentro de este video, hice ya una copia de esta misma hoja, que está aquí, y ya no tiene ningún color. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es tener los datos agrupados por operador, para poder hacer la suma de cuadrados de los operadores. Entonces, aquí yo tengo todos los datos del operador A, aquí todos los datos del operador B, y aquí todos los datos del operador C, y necesito calcular el promedio de cada uno de los datos de cada operador. Entonces, aquí en esta celda voy a calcular el promedio de las mediciones del operador A, para las piezas 1, 2 y 3, en los intentos 1, 2 y 3 también. Ya tengo aquí el promedio 3.36 para el operador A. Vamos ahora a hacer el cálculo del promedio mediante la fórmula Average de Excel, de todos los tornillos medidos por el operador B. y da 3.167. Ahora hacemos el cálculo del promedio para el operador C, también mediante la fórmula Average, y obtenemos 2.883. Ahora necesitamos obtener el promedio de todas las mediciones, y ese lo voy a poner aquí. Es igual a Average, de todas estas mediciones, desde el operador A hasta el operador C, los intentos 1, 2 y 3, en las partes 1, 2 y 3, todas las mediciones, y me da un promedio de 3.139. Bueno, ahora vamos a encontrar la desviación cuadrada por operador, es decir, al promedio del operador A, le voy a restar la media, el promedio de todos los datos, y esa diferencia la voy a elevar al cuadrado. Entonces, para el primer caso, sería igual a 3.367 menos 3.139, y esto lo elevo al cuadrado, y me da 0.0519. Hacemos exactamente lo mismo con el promedio del operador B. Le voy a restar 3.167, el gran promedio, 3.139, y lo elevo al cuadrado. Y me da 0.0008. Hacemos lo mismo con el operador C. Al promedio del operador C, 2.883, y le resto 3.139, y esa diferencia la elevo al cuadrado, y me da 0.0653. Ahora, necesito sumar estas 3 desviaciones cuadradas que encontré, lo voy a hacer aquí. Eso me da, es igual a la suma, 0.0519, más 0.0008, más 0.000653, me da 0.118. Y a esto yo le llamo la suma de la desviación cuadrada por operador. Ahora, para calcular la suma de cuadrados de los operadores, ¿qué tengo que hacer? La suma de la desviación cuadrada por operador, la debo multiplicar por el número de partes que se midieron, por el número de intentos que hizo cada operador, midiendo cada pieza, cada tornillo en este ejemplo. Entonces, 0.118, lo multiplico por las partes, que son 3, que la tengo en esta celda, por los intentos, que son también 3 intentos, y los tengo en esta celda. Me da 1.06167. Esta es la suma de cuadrados de los operadores. Este dato lo voy a usar en la tabla de ANOVA al final del ejercicio, para hacer los cálculos definitivos. En la siguiente cápsula, continuaremos con el cálculo de otra suma de cuadrados, ahora para las partes. Espero, ya, la siguiente cápsula.